Susana Gotro de Wynn. Muy buenos días, José Luis Mendoza, señor coordinador, y buenos días a don bienvenido Rodríguez, padre, bienvenido Rodríguez, hijo, y a nuestra querida doña Isabel. Un abrazo especial a mi compañera Julieta Tejada. Es mi, Julieta me centra a mí, cuando yo me extravío, miro para donde ella, ella me da paz, no, estos hombres me están machacando, ahí yo miro a Julieta y siento que estoy respaldada. Machacable. Eso es como un antipiropo. Sí, verdad. Oye, no se sabe lo que me está diciendo. Yo he tenido mi suerte de mis machacaditas, querido. Miren, querido. Primero, segunda vuelta. Sí. Don bienvenido, hoy cumpleaños, mi niña, mi niña, y yo le pido la venia para felicitarle a Sara. Esther, aquí no votó. Dios mío. Ay, sí, que nació, yo había cerrado la fábrica, pero que va, ella dijo, voy para ahí, no valió nada, y está, qué bueno, qué bueno, qué bueno que Sarita ha venido a ser feliz. Le deseo a ella que sea muy feliz. Mire, señores, solo he escuchado crítica a nuestra Policía Nacional. Yo, yo lo vi diferente. Yo vi una policía que sin muchas herramientas, sin el conocimiento, este tipo de eventos, delincuenciar, no son comunes en nuestro país, y son difíciles de manejar. Me han mandado información de primera mano, de gente del barrio, y lo primero que me dice esa persona a la que le creo, porque hice algunas preguntas de control, que quien le dio el fusil a este señor, el fusil era de el teniente que él tomó de rehén. Él se lo arrebató e inmediatamente le disparó en la cara, y ese señor estaba herido durante todo el tiempo que estuvo de rehén. Un tiro que le destrozó el ojo y parte de la cara. En esas condiciones, él tenía de rehén al teniente, a una mujer y a una niña. O sea, no es fácil manejar la situación de esa manera. Me confirma que sí se tiraron bombas lagrimógenas. En un, no al primer eh, periodo de el manejo de la situación, pero sí se tiraron bombas lagrimógenas. También me dice que las personas que estaban alrededor eran de, no daban la facilidad, no escuchaban lo que le decía la policía nacional que se retirara. Y por lo tanto, el teatro de donde estaban operando, no era fácil gestionarlo a los policías, que fueron los que se encontraron en principio con la situación, porque el señor, pues, actuó desde la sorpresa. No estamos hablando de una situación común. Él estaba al parecer bajo, él tiene unas motivaciones, pero parece que también tenía algún tipo de descontrol emocional y una crisis de delirio de persecución, porque aunque él hablaba de que le estaban robando sus maderas de su taller, también decía que lo estaban persiguiendo unos delincuentes. Él lo decía y que él estaba defendiéndose de unos delincuentes. Estaba totalmente fuera de sí y dispuesto a morir. La policía respondió con sus herramientas. También el acceso al lugar donde estaba realizándose o donde el señor estaba trincherado, no daba facilidad y acceso por otra vía. Y había mucha confusión. Y los policías, aún sabiendo, aún él hiriendo a otros, intentaban, o sea, dieron una muestra de que estaban empeñados en tratar de enfrentar la situación. ¿Que pueden faltar el entrenamiento? Estoy de acuerdo. Pero creo que más que criticar de manera ciega, hay que decir que no hizo la policía lo que pudiera haberse hecho, inclusive pudiera justificarse desde el punto de vista humano, que era dejar la situación hasta esperar llegar refuerzos, que llegaron. Tal como dice José Luis, quienes finalmente ultimaron a la persona, fue el equipo o la unidad de respuesta táctica del ejército, que estaba en vivienda, como bien dijo nuestra compañera esta mañana, Josefina Capellán, y que se trasladó a tratar de manejar la situación, y uno de los, de sus efectivos resultó herido, por lo menos. Fue vencido amigo tuyo y mío, Misael Esteban Milletti fue parte de la URT. Exacto, exactamente. Y fue de los primeros miembros de la URT, y recuerdo que era el grupo dominicano, después de los cazadores de montaña, más entrenado, claramente, mejor entrenado, y Milletti, nuestro amigo, caramba, qué pena, y decir que hubo una respuesta, y que estos casos son difíciles de manejar, hasta en países del primer mundo, que están acostumbrados a manejar este tipo de manifestaciones, y que están reforzados con otro tipo de entrenamiento emocional, de manejo de emociones, y demás. Lo iba supuestamente a dejar para mi comentario, pero el tuyo está demasiado bueno, y no podía dejar de aportar, tratar de aportarle. Hay dos elementos que, uno tú lo has escrito, y otro que te lo voy a agregar. Tú hablaste de algo clarísimo, es el perímetro. Toda intervención de un equipo de operaciones especiales, policial, o en una respuesta policial, una respuesta urbana de ciudad, lo primero que tiene que dominar es el perímetro. ¿Qué ocurre en una nación donde ha habido planificación urbana? Claro, eso es un callejón. Es rodear la vivienda de la casa. Era un callejón, ellos intentaron entrar. Accesos, salidas. Exactamente. Cuando tú vas a un berenjenal, como son los barrios de nuestras ciudades. Claro, es difícil, que son enjambres. Es una tormenta táctica. Claro. Luego está el otro elemento, donde hay secuestro, suele haber negociación. Claro. Nosotros tenemos un grave problema, un déficit, tanto en el aspecto estratégico como en la preparación teórica de nuestros oficiales. El aspecto de la negociación no es parte, no ha sido parte. No es parte de nuestra cultura y no nos han dado la licencia para acceder a este tipo de mecanismo. Aún así, me dice la persona que se intentó negociar con él. Sí. Pero el hombre estaba decidido a morir. Yo pienso que ya era tarde. Entonces, claro, es que sorprendió a los policías que fuera de esa manera. Y decían en principio, ¿por qué no tiran una? Bueno, tenía un rehen, tenía tres rehenes. Inclusive, cuando le tiraron el primer tiro, me dice mi informante, que él dijo, ahora lo voy a matar a todos. O sea, hay que saber cómo tú vas a responder cuando una persona tiene bajo secuestro a una mujer, una niña y a un oficial. Que nos perdonen siempre por poner el caso estadounidense. Yo sé que hay gente que eso no le gusta. Pero hay que poner los ejemplos de éxito. La figura del negociador es una especialidad. Es una especialidad, claro. Y se ha estudiado la psicología del captor. Al captor, por ejemplo, solo en países del tercer mundo se le llevan dique a sacerdote. Entonces, nunca se le muestra un sacerdote a un captor, porque el sacerdote es una imagen que se ha estudiado en psicología. Que acerca la muerte. La extrema unción. Exactamente. Y yo quiero decirte que al principio me dice en mi fuente que todavía ellos no sabían realmente quién era el que. O sea, la situación fue confusa y se pensaba que era el militar. Que era el militar era el que estaba porque era una persona del barrio. Entonces, los policías tienen acceso a información detallada rápidamente quién es el hombre, quién es el hombre, cuál es. O sea, no. En principio pensaban que era el policía el que estaba el que estaba ejerciendo la violencia con relación a los demás porque ellos no asimilaban a la persona como violenta. Aunque él había hablado de una masacre colectiva. Entonces, quiero que seamos no indulgente, pero por lo menos seamos un poquito objetivo con esta policía nacional y podamos pedir, sí, mayor entrenamiento y todo, pero tampoco lo sacrifiquemos porque resulta que ellos cuánto herido de la policía, seis heridos, aportaron los heridos ellos. Lo que hubo. Y un muerto. Lo que hubo ayer ahí fue una evidente muestra de valentía de esos agentes. Porque qué fue lo que pasó. El primero que entra, que es el teniente, resulta herido inmediatamente. ¿Qué trataron de hacer los otros? Rescatar a su compañero. Y prácticamente hasta ofrendaron su vida ahí, tratando de de rescatar a su compañero. Así es. Entonces, seamos un poquito más justo. Mire, con relación al discurso del presidente Luis Abinader, yo 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 creo que sí, que la situación de Haití tiene ribetes diferenciadores. Nosotros tenemos hace mucho el riesgo, la amenaza de Haití. Haití tiene mucho tiempo, ya no como estado fallido, sino como dice el expresidente Leonel Fernández, como un país colapsado. Ni siquiera estado, porque ya para llamar estado, hay, tienen que haber ciertas influencias y presencia de instituciones que no existen en Haití. Y creo que el grito que él ha hecho ya de manera más puntual al al identificar la situación en Haití como una guerra civil de baja intensidad, que tiene un significado en el lenguaje diplomático, tenemos que ponerle atención. Yo sé que todo se contamina con el tema político, pero el presidente ha dicho que ha hecho de manera puntual para enfrentar la crisis de Haití. Y es cierto, está construyendo un muro, ha reforzado la frontera, está solicitando para Haití acciones puntuales, es entrenen a la policía y a las fuerzas del orden de Haití, a ver si recupera algún tipo de control sobre su territorio. Y lo que más me ha preocupado a mí, creo que debió ser el tema y debe ser tema de conversación en la sociedad, es la información que ha dicho el presidente de la república, que nosotros habíamos hecho referencia de que ese decreto de prohibición de entrada de ciertas personas identificadas como miembro de bandas, inclusive al señor Joseph, obedecía a información privilegiada que tenían los organismos de inteligencia. Él ha dicho que hay una amenaza cierta, un riesgo de que esas bandas quieran entrar a república dominicana, a desestabilizar el gobierno y la paz pública. Eso obedece a una denuncia en un organismo internacional en el marco del consejo permanente de la OEA, que no es una denuncia alegre, no es una denuncia interna solamente para unificar en un tema en el que todos los dominicanos pudieran tener algún tipo de sentimiento a favor. Él sabe lo que significa ir a plantear allí que hay serias preocupaciones de república dominicana, del gobierno dominicano, de que bandas quieran entrar a desestabilizar el orden de república dominicana. Él ha dicho que ha reforzado la presencia de militares en la frontera, ojalá que vayan todos, oye, oye, que se ponga esa, esa decisión, esa táctica en mayor alerta. Si esas son las informaciones que tiene el gobierno dominicano, pues tienen no solamente que reforzarse, tiene que hacerse ya una estrategia de respuesta a la presunta decisión o a la presunta estrategia de grupos muy peligrosos de Haití que quieran penetrar al territorio dominicano y repeler cualquier intento de entrada a la fuerza de esos grupos para defender la soberanía dominicana. ¡Llévatelo Kundo!